Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte como siempre. A través de la pantalla de tele americana de televisión, brindándote 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Reciban el cordial saludo en nombre de Edwin Palma, acompañado por Alberto Ferrer Ávila. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Edwin. Muy contento de estar hoy aquí contigo en una nueva edición de Idioma Deporte. Y preparado pues para llevar a cabo este programa con la actualidad del deporte nacional y mundial. Así es, sí señor. Vamos a iniciar este programa hablando del béisbol profesional venezolano. Bueno, ayer inició por todo lo alto lo que fue la séptima semana de acción en nuestra pelota criolla y las Islas del Zulia. Iniciaban su visita lo que fue el parque de la Ciudad Universitaria de Caracas con una victoria contundente, 8 por 0. De nuevo un buen blanqueo para las Islas del Zulia. Iniciando el partido con una soberbia labor en la loma para el norteamericano Austin Beavis Deer, quien llegó a su cuarto encuentro ganado en la temporada, Alberto. Despertando la ofensiva de las Islas del Zulia, como bien nos decía el coach de bateo Bárbaro Garbé en una entrevista que pasamos por acá hace unos días. Está rindiendo fruto el entrenamiento. El pollito Henry Rodríguez pues llegando al equipo grande y ya destacándose, comandando la ofensiva del equipo Águilas del Zulia junto a Justin Henry, quienes impulsaron tres carreras cada uno. Así es, parte de lo que fueron los puntales en la ofensiva del elenco de las Islas del Zulia, tanto Justin Henry como Henry, el pollito Rodríguez que llegó y ya está rindiendo. Y cómo ha rendido sin duda alguna el aporte de este jugador, que por cierto está protegido en el roster de 40 de los rojos de Cincinnati. No lo ha afectado, Edwin, el estar jugando tercera base y que Galvis esté jugando el shortstop. De hecho fue la recomendación que el elenco de Cincinnati le daba a este polivalente jugador. Las Islas inician con buen pie esta gira por el centro oriente del país. Se estarán jugando hoy ante el Caracas y luego lo harán ante la Guaira para ir el fin de semana a visitar a los bravos de Margarita. En la siguiente jornada tenemos que los tiburones de la Guaira se impusieron seis carreras por cuatro ante los Tigres de Aragua. Este juego ganado fue para Kendi Batista, quien está teniendo una increíble temporada con cuatro juegos ganados y solo uno perdido. ¿Qué opinas tú, Edwin? Bueno, buena labor, sin duda alguna, para Kendi Batista, viniendo en plan de relevista, no situacional, sino más bien hasta de dos oportunidades, dos entradas lanzadas para este jugador venezolano. De igual manera, la derrota fue para el norteamericano Rich Rundles por parte de los Tigres de Aragua. Una buena victoria significativa para el manager Marco de Avalillo, que no ha confrontado un poco de problemas en la configuración de sus importados. Y de igual manera, algunos peloteros creo yo que no han dado el todo por el todo. Héctor Sánchez sigue rindiendo para la causa de los guairistas y de esta manera se está consolidando ya como candidato indiscutible a lo que es el premio al Novato del Año, el Grande Liga de los Gigantes de San Francisco. Es que bueno, si revisamos los números de la Guaira y sus actuaciones anteriores, Edwin, notaremos que son los venezolanos los que se destacan, los jóvenes venezolanos. Tenemos que Enrique González salvó su quinto partido en este juego y bueno, está teniendo un excelente año para el equipo escuadro. Efectivamente. También ayer en lo que fue la ronda de juegos concerniente a la séptima semana de actividad, el equipo de Caribe superó 6 por 2 a los Bravos de Margarita. Andrew Baldwin, demostrando de nuevo sus credenciales, el por qué fue el ganador del premio al lanzador del año en la temporada 2010-2011. Se llevó una nueva victoria, la cuarta en esta temporada para él por solo una derrota en trabajo de 6 y 2 tercios, en los cuales se tuvo apenas un par de anotaciones permitidas. Ryan Tatusco perdió en este encuentro por el elenco de los Bravos. Una buena victoria para los caribeans. O sea, te conversábamos con ellos la pasada semana en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo y el optimismo que emana el cuadro dirigido por Julio Franco. De verdad que es bien, pero bien interesante, Alberto. ¿Tú crees que Tatusco se ha enviado nuevamente a Estados Unidos? Tiene récord de cero juegos ganados y cinco juegos perdidos. Sin duda alguna que el elenco de Margarita va a ser, va a mover piezas de cara a lo que es la ronda final. Necesitan al menos ganar cuatro de tres en cada una de las series para no quedar fuera de la clasificación. Un equipo con bastante gerencia, es un equipo que en realidad le invierten, que es increíble la mala suerte que ha tenido Bravos de Margarita este año. Así es, y por cierto, hablando de los caribeans, tenemos una entrevista que nuestro compañero Alberto Ferrer Ávila realizó. Nada más y nada menos que con un otro a la Grande Liga, como lo es el señor Dimitrión. Vamos a verla a continuación. Amigos, continuemos con más de Idioma Deporte y en esta oportunidad se encuentra con nosotros Dimitrión, el exjugador de Caribeansuadegui. Señor Dimitrión, bienvenido a Idioma Deporte. ¿Cómo se siente Venezuela ahora mismo? Me siento bien, tuve una lesión en el oblicuo izquierdo al inicio de la temporada, debido a eso tengo un bajo averaje, pero ahora estoy bien, estoy acatando el plan otra vez después de dos años y medio sin jugar y perder 50 libras. Eso hace el béisbol divertido nuevamente y estoy muy feliz de estar aquí afuera. Estamos muy felices de tenerlo acá en Venezuela. ¿Cómo aprecia usted la liga caribeña? ¿Sabes? Esta es una verdadera liga muy competitiva y tengo respeto por todos los jugadores de acá, tanto los nativos como los gringos que vienen a jugar acá y que quieren prepararse para llegar a las grandes ligas. Es la mejor competencia con la que he jugado en mucho tiempo. ¿Usted cree que el factor clima sea un asunto importante en esta liga? No, para nada. ¿Para usted no lo es? No. El béisbol es el béisbol y me gusta el béisbol grandioso. ¿Usted se siente cómodo con Caribe Sanzuati? Sí, me siento muy cómodo. Lo único que necesito es practicar un poco mi español porque de verdad no sé nada. Bueno, acá podemos enseñarle cuando usted lo desee. Por favor envíele un mensaje a todos los fans en Venezuela que han estado siguiendo su carrera por todos estos años. Bueno, yo quisiera agradecerle a todos los fanáticos acá en Venezuela que vienen a los Juegos y apoyan a Dimitri Young y a mi regreso al béisbol. Y bueno, una vez más, gracias y paz. Gracias, señor Dimitri. Y nosotros continuamos con más de Idioma Deporte. Bueno, bien jovia la entrevista que realizaba Alberto a Dimitri Young, una persona bien conocida en torno a lo que es el béisbol de las grandes ligas. Se mantuvo a lo largo de 14 temporadas en el mejor béisbol del mundo. Salía del retiro dos años sin jugar pelota profesional. Sí, muy carismático, Dimitri. Y además de eso me expresó que luego de perder 50 libras, ahora siente que está disfrutando nuevamente el béisbol. Imagínate cómo se sentirá nuevamente delgado y ágil el señor Dimitri Young. Así es. Vamos a terminar de repasar lo que son los resultados en torno a nuestro béisbol venezolano. Y tenemos que los cardenales superaron 10 por 9 al elenco de los navegantes del Magallanes con un Luis Avilán en plan estelar al llevarse de la victoria. La tercera para él en cuanto a la temporada se refiere. En este encuentro perdió Gabriel García por el elenco de la nave turca. El mejor a la ofensiva por parte de Magallanes. Nada más y nada menos que José Celestino López de 6'5 con cuadrangular ante el Grande Liga Ernesto Freire por Magallanes. Y fíjate lo interesante. Luis Avilán gana con trabajo de solo un inning, pero perfecto. Y pierde Gabriel García con trabajo de dos tercios de inning en donde recibió tres carreras. Así es. Seguro que sea el béisbol da para todos, sin duda alguna. José Celestino López conectó al hit ganador y Jon Ron también para ganar el gol. Yo cuadrangular. De 6'5 en el juego. Así es. ¿Cómo está la tabla de clasificación? La revisamos rápidamente para todos ustedes. Magallanes se mantiene líder con 34 y 20. Su marca de igual manera Tigres a medio juego con nada más y nada menos que 19 y 14. De igual manera Caribe se encuentra empatado en el segundo lugar con 19 y 14. Buena temporada para los actuales monarcas. Tiburones es cuarto con 20 y 15, Alberto. Increíble. El año pasado los tiburones de La Guaira a estas alturas de la temporada ya estaban prácticamente eliminados. Y aquí están, empatados en el segundo lugar. Tenemos a las Islas del Zulia en el quinto lugar a dos juegos y medio. A los Cardenales del Ara a cinco juegos y medio ya fuera de la clasificación. A los Leones a seis juegos. Y a los Bravos de Margarita a ocho juegos y medio. Efectivamente. Las Islas del Zulia dependerán hoy de Dwayne Pollock en La Lomita. Enfrentando a los Leones del Caracas quienes tendrán a Ronald Uviedo como lanzador anunciado. Nosotros por ahora vamos a hacer lo que es nuestra primera pausa aquí en Idioma Deporte. Y al retorno venimos con mucho más de, por supuesto, lo que es la pasión del deporte. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!